Invisible Vámonos con invisible, esta aquí Buena Ya lo tío No Carlos, no me tomen Sebas, matalo ya Buena No, no te arriesgo ni aquí Y más, porque puedo Ven a mi papi Ves tío Eso es lo bueno de la fecha Arriba, arriba, le tienes encima el tuyo La granada de esa es Torrala Arriba, tuyo No tienes justo en la puerta Si saltas en la puerta, no en el medio inédito Ahí Debajo 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 Ahora te subió Muerto Vámonos No muerto ¿Por qué no estabais detrás mía para cubrirme derechicero, cabrones? No es No es Lo voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir Y si mientras vivía, porque soy un pro Mira, tío, y cuando me voy yo bien y me llevo Mejor Mierda Buena Ya tengo casi la mitad de la super Me ha sorpreso tú No, no me ha entrado Lo que pasa Me escojano Ahí Icarus